Bueno, lo que yo puedo plantearte como director ejecutivo, digamos, de la unidad de gestión local es que el PAMI está al día con todos sus prestadores, inclusive con este prestador que ha tenido algunos errores de transmisión de información en el nuevo sistema que se llama PCA, prestación por cartera asignada. Antes los prestadores cobraban por cápita, ahora los prestadores cobran por prestación. Son prestación que desde hace un año, un año y medio que estamos trabajando con ese sistema nuevo. La mayoría de los prestadores están trabajando muy bien, en Concordia no tenemos otros inconvenientes con otros prestadores, tanto de segundo nivel como el sanatorio Concordia, el hospital, después dentro de lo que es la UGL 34 se está trabajando muy bien con la cooperativa médica de Concepción del Uruguay para lo que es alta complejidad, el sanatorio San Lucas de Gualegüechul, el resto de los prestadores de la UGL 34 están trabajando y transmitiendo muy bien las informaciones y el circuito administrativo que le pide el instituto. ¿Qué significa la transmisión? Transmisión de informaciones, es decir, transmite por la prestación que le realiza el afiliado. Cada atención tiene que transmitirla. Exacto, el afiliado va y se atiende en un prestador determinado, recibe curaciones, recibe medicamentos, todo un circuito de remedios, eso se carga en un sistema y lo debe transmitir a la obra social para justificar qué fue lo que se le dio al afiliado, qué tipo de tratamiento, dónde, a qué hora, cuándo. Eso se informatiza, se carga en el sistema, se convalida a nivel central y después se hace efectivo en la cuestión económica, ¿no es cierto? Se paga por cada atención. Por cada prestación, por eso se llama prestación con cartera asignada. Eso la mayoría de los prestadores lo entienden, es un control y es más transparente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá, digamos? Y no transmitieron la información, no hay transmisión de esa información que ellos aducen que generaron a los afiliados de PAMI, en este momento después de tener varias reuniones con el sanatorio se les pidió y se les permitió que vuelvan a transmitir, ellos no quisieron volver a transmitir esa información de esas supuestas prestaciones, estábamos a la espera de que ellos puedan cargar porque el sistema no es ni bueno ni malo, el sistema informatizado. El sistema recibe la información, lo codifica según el nomenclador que tiene la obra social y lo paga. En este momento si no recibe una información no puede hacerlo efectivo. O sea que ellos acreditan una determinada cantidad de prestaciones pero dicen que hicieron otras. Exacto. Nosotros desde la obra social lo que le dijimos es, no es habitual esto, cuando hay errores lo tienen que ir corrigiendo mes a mes. Entonces cuando dicen que hay un error muy importante, bueno, se pide autorización a nivel central para que vuelvan a transmitir y corregir ese porcentaje de error. Ellos no quisieron volver a transmitir y esto genera esta falta de atención, falta de respuesta por parte de este prestador. Y yo lo que quiero transmitir a nuestros afiliados es que la prestación no se corta en el resto de los servicios. También por ahí hay unos errores en lo que respecta a los médicos de cabecera que me preguntan algunos afiliados transmitirles que no hay ningún tipo de inconveniente con los médicos de cabecera, lo que se denomina primer nivel. En lo que es segundo nivel que tiene que ver con los especialistas que derivan los médicos de cabecera, el médico del jubilado cuando va y pide un turno para que lo vea, lo controle. Cuando ese médico de cabecera deriva a un segundo nivel, es decir, a un especialista, en vez de derivar al GARAT, porque tiene cartera asignada ahí, tiene que derivarlo al sanatorio Concordia o al hospital Masvernas, que son los de esta zona. Cuando es un estudio de alta complejidad, se deriva a la cooperativa médica de Concepción del Uruguay. Y el afiliado puede venir acá, se puede cambiar, estamos en la búsqueda de nuevos prestadores, de nuevos convenios. Nosotros tenemos convenios y los hacemos cumplir a los convenios. Cuando un prestador no cumple, no es obligado, digamos, a firmar ese convenio, pero tiene determinadas obligaciones éticas, morales, con sanciones económicas y legales también cuando no cumple. El prestador de transmitir. Exacto, eso es una responsabilidad administrativa. Ahora, ¿qué es...? Para que no deja de generar esta prestación, ese prestador también tiene un compromiso legal, digamos, con nosotros y con los afiliados que depositan la confianza en ese prestador, que lamentablemente no ha ocurrido.